Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. La carrera presidencial en Estados Unidos ha comenzado y el expresidente Donald Trump ya está pensando en su posible compañero de fórmula. A pesar de que las primarias presidenciales aún están a poco menos de un año de distancia, la lista de posibles candidatos ya está en marcha. En un giro inusual de los acontecimientos, varios republicanos ya están posicionándose como contendientes para postularse junto a Trump, quien se ha convertido en uno de los primeros candidatos en la carrera. Este proceso es una ruptura con el proceso primario típico, ya que los candidatos suelen anunciar primero su candidatura presidencial antes de competir como compañero de fórmula. Pero, ¿qué está buscando Trump en un posible compañero de fórmula? Fuentes cercanas al expresidente indican que está buscando a alguien que sea leal y confiable, que tenga una gran presencia en los medios y que pueda ayudarlo a ganar estados clave en las elecciones presidenciales de 2024. La lista de posibles candidatos es larga y variada. Entre los nombres que se mencionan se encuentran el gobernador de Florida, Ron DeSanders, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, entre otros. Este proceso de selección de compañero de fórmula promete ser una carrera emocionante y estamos atentos para ver quién será el elegido. Mientras tanto, manténganse al tanto de las últimas noticias y actualizaciones en nuestra cobertura en YouTube. Gracias por sintonizarnos. Entre otras noticias, hoy hablaremos sobre la polémica que ha surgido en torno a Marianne Williamson, la famosa autora y activista estadounidense que también se postula como candidata en las próximas elecciones. Presidenciales Demócratas de 2024. Recientemente, el sitio web político publicó un artículo en el que ex empleados de Williamson hablaban sobre su comportamiento, a puerta cerrada. Según estos testimonios, Williamson habría tenido episodios de ira impredecibles y explosivos, llegando incluso a generar preocupación en el personal del hotel en el que se hospedaba. En respuesta a estas acusaciones, Williamson negó rotundamente los hechos y los calificó de calumnias y categóricamente falsas. Sin embargo, el artículo ha generado un gran revuelo y ha llevado a muchas personas a cuestionar el verdadero carácter de la candidata. Aunque Williamson cuenta con un grupo de seguidores fieles, la mayoría de la gente no cree que tenga posibilidades de vencer a Joe Biden en las primarias demócratas. No obstante, la controversia generada por estas acusaciones podría tener un impacto en la percepción pública de la candidata y afectar su campaña. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que las acusaciones contra Marianne Williamson son verdaderas o simplemente una táctica de la oposición? Déjenos sus comentarios y no se olviden de suscribirse para estar al tanto de todas las noticias relevantes. Hasta la próxima. Entre otras noticias, traemos una sorprendente revelación del congresista Marqués, quien ha explicado la razón detrás de su nominación al expresidente Donald Trump para presidente de la Cámara en una votación prolongada en enero. Durante una entrevista con Jeremy Harrell, presentador del programa En Linea Live from America TV, Gatz confesó que nominó a Trump para que dejara de llamarlo. El presidente Trump encontró eso muy interesante y quería una manera de evitar que me llamara, dijo el congresista de Florida. Esta revelación arroja una nueva luz sobre la prolongada votación para elegir al presidente de la Cámara. Gatz fue la única persona que votó por Trump durante las rondas 7 y 8, y nunca votó por el representante Kevin McCarthy durante ninguna de las rondas de votación. En la ronda final de votación, Gatz y los otros miembros del Congreso Nunca Kevin votaron presente, lo que despejó el camino para que McCarthy fuera elegido orador. Casi todos los que se resistieron a Nunca Kevin se habían aliado estrechamente con Trump, lo que sugiere que la nominación de Gatz puede haber sido parte de un esfuerzo más amplio por parte de los partidarios de Trump para evitar que McCarthy fuera elegido como presidente de la Cámara. Esta noticia es especialmente relevante dado el reciente fracaso de la resolución de Margetts para retirar las tropas de Estados Unidos de Siria. La resolución no pudo ser aprobada en la Clear House, lo que sugiere que Gatz y sus aliados pueden estar perdiendo terreno en su lucha por el control del Partido Republicano. No hay duda de que esta noticia generará mucha controversia en Washington y en todo el país, y esperamos que nuestros espectadores nos sigan sintonizando para obtener las últimas actualizaciones. Gracias por ver nuestro canal de noticias y no olviden suscribirse para no perderse ninguna noticia importante. Información de hoy. Hablaremos sobre el presupuesto de defensa propuesto por el presidente Joe Biden y las preocupaciones que ha generado entre los republicanos del Senado. Según los senadores republicanos, el presupuesto de Biden refleja sus prioridades descontroladas y su falta de contacto con la realidad. Sin embargo, lo más preocupante es que propone dejar las defensas de la nación lamentablemente defraudadas. El presupuesto de defensa propuesto por Biden para el próximo año no se acerca a mantenerse al día con la inflación, lo que representa el tercer año consecutivo en que esto sucede. Esta falta de inversión en defensa es particularmente preocupante en un momento en que el Pentágono enfrenta crecientes amenazas de países como China e Irán, que están desarrollando armamento nuclear y militar. Las Fuerzas Armadas también están luchando con grandes retrasos en la adquisición de armamento y equipos y enfrentan dificultades para reclutar personal. Sin embargo, Biden está pidiendo solo un aumento del 3% en el presupuesto de defensa para el próximo año, lo que, considerando la inflación del 6%, representa una disminución real del 3%. Es evidente que el presidente Biden está gastando como un maníaco en otros ámbitos, mientras que la seguridad nacional parece ser una de las últimas preocupaciones en su lista de prioridades. Esta situación es inaceptable y pone en riesgo la seguridad de nuestra nación y de nuestros ciudadanos. Esperamos que el presidente Biden tome medidas inmediatas para corregir esta situación y garantizar que nuestro país tenga las defensas necesarias para hacer frente a las amenazas actuales y futuras. Si te ha gustado este video, no dudes en compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para recibir más noticias y análisis importantes. Gracias por vernos. Noticia de última hora. Traemos una noticia de gran relevancia en el mundo de la tecnología y los negocios internacionales. El fundador de TSMC, Morris Chong, ha manifestado su apoyo a las restricciones impuestas por Estados Unidos a China en la industria de los semiconductores. Sin embargo, también advirtió sobre los posibles riesgos que esto podría generar en la cadena mundial de suministro y en el desarrollo del sector. Chan afirmó durante su intervención en el foro de semiconductores Commonwealth, celebrado en Taipei, que la bifurcación de la cadena mundial de suministro y la muerte de la globalización podrían llevar a un aumento en los precios y frenar el desarrollo del sector. No me cabe duda de que en el sector de los chips la globalización está muerta. El libre comercio no está tan muerto, pero está en peligro, afirmó Chan. El apoyo de Chan a las políticas industriales estadounidenses diseñadas para combatir el crecimiento de China en la industria de los semiconductores es significativo, ya que TSMC es uno de los principales fabricantes de chips a nivel mundial y ha sido un jugador clave en la competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en esta industria. La noticia de las declaraciones de Chan ha generado gran interés en el mundo de los negocios y la tecnología, y se espera que tenga un alto alcance en las redes sociales y en YouTube, donde es probable que sea recomendada ampliamente debido a su relevancia e importancia para la industria de los semiconductores y la economía global. Gracias. 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 Gracias.